No le he puesto el dolor, al final lo voy a dejar en tirón y en empujón. Y consiste que venimos al centro aquí y tirón, claro. Tirón sería coger los dos de las manos y a ver quién es capaz de que el otro atraviese la línea. Tirón, 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 y ahora el empujón sería que nos cogemos brazos con los hombros, y intentamos llevar a otro, cuando haya atravesado uno, si lo dejamos, ya está, ¿de acuerdo? ¿Me oyes? ¿De acuerdo? Ponemos a este sitio, ponemos a este sitio, empate. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Yos, que tasting! ¡Biena! ¡Biena! ¡Biena!